Que onda raza, este va a ser un nuevo video, retos por la calle, invitados con dos compas El compa Irving, y el otro Irving, 2.0 Ahorita vamos a hacer unos retos así nomás, a ver como quedan aquí en el centro, aquí en Guamuchi, ya tu sabes Y a ver como sale viejo Vamos a comprar un limoncito ahorita a la ley Escoge el limomato, de verdad Eh Irving, te reto el que hagas, el reto al pescado tirado ahí por 5 segundos Yo vengo, yo vengo No sirlo, yo vengo y serving Tocó a cumplir el reto, raza ¿Cuánto hice, bella? Todas Gato, madre Esa es una que Esto vamos a decir ¿Qué? ¡Ergo! Ya bailó a la ventre, bella Está bueno Está bueno, dice Está bueno Ego, wey, si se los comió, wey, todo, wey ¿Qué es el chiste? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Enต 79 por mí, graneta ¡Ey, ya te toca un reto, Tino! ¿Eh? Un reto, te toca ya A ver, ¿por qué? Que baila en el semáforo Así, es el bailecito del Fortnite Y pida de un arma aparte ¡Ah, loco, táima! Un bailecito del Fortnite Ahí en el semáforo, que 150 Haciendo Cuidado, Tino Le vale vergo Vergo chilos Irving Te reto que te comas Cinco donitas de esas polvareadas En un minuto Si no lo haces tienes que buscar a alguien que te den una nalgada o una cachetada Simón Tienes que comértela cinco en un minuto Si no tienes que buscar a alguien que te den una cachetada o una nalgada Y empieza esto ya La primera La segunda La segunda 10 segundos, 11 segundos La segunda 17 20 segundos A ver, a ver Va a la tercera La tercera Eh, 30 segundos 30 segundos Es la cuarta esa La cuarta La cuarta 50 Bueno, 46 40 50 50 segundos 50 segundos La cuarta Es la cuarta Es la cuarta Es la cuarta Y la A ver No te la has tragado No te la has tragado No te la has tragado Mira Ahí está Pasó un minuto No te la comiste A ver la boca No te la comiste No te la comiste Ahora si viene No te la quinta Está No te la has tragado No me da Una cachetada No le pones cachetada No me No te la has tragado No te la has tragado No No te la has tragado y graba hace un rato que placa la bebé y andamos viejones y quitas lo divertido de la vida te reto que te tomes una salsa guacamaya wey completa a la vez dijo simón corre perra corre ¿estas seguro loco? no hay pego que te arda el chiquistriqui de fuera saca la casa, saca la casa y aquí con la cena y ya no puedo ver mayor gordito golos hashtag gordito golos podría ser el fin del hombre araña a ver ya todo loco a ver ya tu sabes ya jálate a ver esta buena bebé jajaja esta buena bebé jajaja 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 a ver no mire jajaja 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 espérate que salga para hacer la portada como se llama la miniatura así que salga así ahí está ahí está ahí está ahí está esos bastardos me mintieron jajaja 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 se está convulsionando por pedazos jajaja 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 Ahí está, ahí está No enchilas, ya está para... Te falta poquito, güey, de terminar Ah, ¿todavía quieres que me lo acabe? Ah, entonces me voy a decir que es de rajón, viejo Todo eso falta A ver, ¿cuál? Ah, tu madre, échale uno, trajo uno así y te lo tome No lo saborees, tómatelo Y te tomas de olada la leche Ah, tu madre, güey Leete a la leche Si no peso, güey Si no peso, güey Tengo miedo, tengo miedo T8 DE mojejel Kedvaza la virga, güey Tengo tengo un chorrito A ver Casi nada hasta aquí está porque está aplastada pero hazle si no pesa a ver a ver ahí se mira si está como por aquí si pero porque está aplastada ay 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 intentenlo en casa te reto que te meta el bote de basura ese hasta que venga alguien y lo asuste hasta que venga alguien lo asuste nunca van a pasar nadie bueno cinco minutos y si vienes si si bueno pues si vamos vamos de partanazo que rollo we es we está bien cochino we está bien ahí está ya se cumplieron los cinco minutos raza cierro para atrás se me asocia todo el culio para cirka medic el pie de atleta si es un asunto muy sencillo mira bueno pues todo va a ser el fin del vídeo espero que le haya gustado del enlace suscríbanse y compartan y pues a ver un próximo video a ver de que sale a ver un saludito a ustedes que van a querer saludo a Alexis Corrado y Martin Uriel y tu viejo comenten comenten y pongan los retos nuevos porque se acaban las ideas la neta ay devolaba un saludito rápido a compadiego es el de las tres docenas y quien más quien más pues bueno por el otro video mando saludos porque la verdad se me olvidó mucho a que me dijeron que le mandara saludos pero pues a ver que sale y y y y y y